Buenas noches, vocalistas de 5 países estuvieron en competencia durante más de 2 meses para formar parte de la banda brasilera de heavy metal Dominos Bradley. El ganador, Jorge Bermúdez, un colombiano. Alemania, Japón, Argentina y Brasil estuvieron en competencia. Sin embargo, la voz única del quindiano y el trabajo reflejado en la mezcla perfecta de melodía y letra lo dejaron con el ganador. Jorge Bermúdez, el productor Jorge Holguín, ampliamente reconocido en la zona musical colombiana, se une en este proyecto y viajarán a finales de este mes a Brasil para unirse con la banda. Bueno, lo que viene es primero que todo ganarme la gente, el público, pues porque ya es una banda muy reconocida, pero realmente lo que yo quiero mostrarles es, digamos, con mi talento. Dobius Praeli y su nuevo vocalista trabajarán en el nuevo álbum y luego comenzarán una gira por todo Brasil, expandiéndose luego a toda Sudamérica y Europa. ¡Dejeción!